Las noticias de la mañana y lo hemos podido ver en directo aquí en el canal 24 horas. Ya conocemos qué película va a representar España en los Óscar. Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en... Es la Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona, la película seleccionada por la Academia. Esta superproducción puso punto y final al pasado Festival de Cine de Venecia y supone el regreso de Bayona al castellano 15 años después del orfanato en 2007, su aclamada ópera prima. Ya sabemos la película que va a representar a España. Los próximos Óscar, 10 de marzo del año que viene, 2024. La Sociedad de la Nieve. Ya tenemos ese título de Juan Antonio Bayona. Tenemos aquí a su director y a Enzo, a uno de los protagonistas. Juan Antonio, sensaciones, ¿cómo estás? Bien. Bien, muy contento, muy agradecido a los compañeros. Porque para mí era una película que llevaba mucho tiempo preparando. La quería rodar en español, en casa, con mi equipo. Y que la gente de casa te valore me pone muy contento. Tú comentabas, ha costado mucho, ¿no? La película, me refiero, a nivel de rodaje, 140 sesiones de rodaje. Eso es mucho. Cuéntame un poquito en varias fases. Cuéntame un poco cómo ha sido el rodaje. Sí, es el rodaje más largo que he hecho yo nunca. Es muchísimo, 140 días. Pero de alguna forma también pusimos los recursos de la película al servicio de poder rodar tanto tiempo. Porque para mí era indispensable vivir un viaje muy intenso que se reflejara en los actores. Toda la película es un ejercicio de empatía, de meterse en la piel de estas personas que se cayeron en el avión en los Andes y entender un poco lo que ellos hicieron a partir de meterse en su piel. Y un rodaje tan largo te ayuda un poco a que todo eso que tienes que contar de dentro de sus cabezas se refleje también en los cuerpos. Antes de preguntarle a Enzo, que ha sido uno de los actores, ¿cómo te llega a ti al corazón o a la cabeza esta película, hacer esta peli? ¿Cómo te llega? ¿En qué momento? Pues el libro lo descubrí haciendo lo imposible. Lo imposible estuve preparándola, informándome, leyendo mucho y apareció el libro de La sociedad de la nieve, que me impactó muchísimo. Y se quedó ahí instalado y desde entonces hemos intentado hacer la película. No es fácil hacer una película de este tamaño en español con actores desconocidos. Pero yo pienso que esta película ya la había hecho en inglés, porque lo imposible la tuvimos que hacer en inglés, aunque era una familia española. Y en esta sí que dijimos, no la queremos hacer en inglés, tiene que ser en español, con actores locales, argentinos, uruguayos y argentinos, porque están muy cerquita y se parece mucho el acento. Enzo, ¿cómo estás tú también recibiendo esta super noticia? Alucinado, alucinado. O sea, desde que empezó este proyecto, desde que empezó la película, no dejan de ser sorpresas, no dejan de ser regalos. Y es una experiencia increíble lo que vivimos ahí, ese rodaje. A nivel de experiencia, tú como actor, cuéntame un poquito cómo has sido. Y bueno, imagínate, vengo a hacer teatro y después de repente estar en una montaña con todos mis amigos, bajando de peso, rodando todos los días de lunes a sábados, en una montaña, en la nieve. Era espectacular, nos mirábamos a veces, veíamos la montaña y decíamos, no, no puede ser que estemos trabajando acá. No puede ser, además del sufrimiento, además de dejarlo todo, la experiencia es muy gratificante. Muy intenso, ¿no? No sé si es cierto que algunos supervivientes han hecho cameos en la película, ¿es así? Sí, sí, hemos tenido la colaboración de todos, de los supervivientes, 15 seguían con vida, uno murió hace años, y todos han ayudado siempre que lo hemos pedido. Algunos querían incluso aparecer en la película y les hemos ido metiendo por ahí. Pero sí, yo creo que lo importante también es que todos los actores tuvieron la oportunidad de conocerse con ellos o con las familias de los fallecidos, pasar tiempo, hacer todas las preguntas. Los actores están muy, muy informados porque yo quería improvisar mucho en el set. Era un rodaje muy experiencial y para improvisar tienes que tener toda la información, tener todos los argumentos con los que poder usar en un momento dado, en el rodaje. Entonces, en ese sentido, los supervivientes fueron de mucha ayuda. Ahora que no nos escucha a Bayona, cuéntame cómo ha sido trabajar con él. ¡Guau! ¿No? Intenso. La verdad que yo creo que la palabra es intensidad. Es una persona que no para, que no se detiene nunca, que tenés una escena de repente... Una escena que ensayamos dos meses esta película, que eso es rarísimo. Ensayamos durante dos meses todos los días. Y de repente estamos en set y cae él y empieza a redescubrir la escena de otro lugar. Y claro, vos tenés que estar ahí adaptándote todo el tiempo. Y es increíble, te mantiene activo, te mantiene presente. Y ya por último, porque se tienen que marchar, hoy es un día especial. Cada uno que se lleva de la película, empiezo contigo, Benzo. Alegría total. Todo felicidad. Sí, sí. Bueno, son muchos momentos de conocer a mucha gente, de golpe tener relación con Argentina, con Uruguay, conocer allí a gente que vivió esta historia en primera persona. El viaje que hicieron los actores, más de 20 actores que todos vienen y me dicen, me has cambiado la vida, ¿no? Al final eso es lo que te llena, ¿no? Cuando haces una película de este tipo, ¿no? Ese tipo de experiencia que casi va más allá de la propia película. Luego la película la hemos enseñado y la gente está muy contenta y le está gustando mucho, ¿no? Pero el propio rodaje en sí es una experiencia. Bueno, pues muchísimas gracias. Y lo que les va a llenar a ustedes segurísimo cuando vayan a ver la sociedad de la nieve, a los cines. Espero que sepan que ya opta para representar a España en los próximos Oscars de 2024.